hey cómo estamos yo soy rocos de nuevo vídeo y bienvenido a este novio donde vamos a ver los horarios para encontrar a gary en enero 2016 y pues les vengo a promocionar lo que sería mi página web que ya está disponible pues para todos el mundo como quieran decirle y pues para los horarios para encontrar a gary fácilmente abajo en la descripción está el link de mi página web para que ustedes la puedan visitar y fácilmente puedan ver los horarios sin tener que ir a la página del club penguin e ir a buscar sus pues sus noticias así que pues aquí en la página web que te que tengo actualmente acá y pues lo que serían las novedades o lo nuevo que hay en la isla y para no batallar pues puse un botón donde dice post y ustedes le pican aquí donde dice post y automáticamente los horarios para encontrar a gary ya están pues publicados ahora mismo y pues pueden ver que aquí están todos los horarios disponibles en horarios en español y horarios en inglés y ya luego si ustedes quieren puedo poner los horarios en francés y en otro idioma que me falta otro idioma sólo puse los horarios en español y en inglés y de una vez les traducir lo que sería pues los servidores no los traducir porque así deben de ser sólo les traducir la hora y el horario oficial de club penguin y pues en español se los puse desde sábado o sea desde hoy sábado 23 de enero hasta el miércoles 27 de enero igualmente en inglés desde el sábado 23 de enero hasta el miércoles 27 de enero están publicados los horarios esto sería la primera semana y quieren ver más horarios todavía deberían de esperarse hasta el miércoles 27 de enero ya que actualizaremos esta página y publicaremos los horarios para la segunda semana así que pues así simple y sencillamente pues aquí están los horarios para encontrar a gary y pues otra cosa que quiero decirles es que vamos a poner un tracker de gary oficialmente aquí en esta barra de aquí pero actualmente no está porque lo estoy haciendo pues todavía pero se publicará en esta parte de aquí para que estén pendientes en el blog y ya ustedes no batallan tanto para encontrar a gary así que pues si espero te haya gustado este vídeo ya saben de suscríbete y compártelo con tus amigos para que sepan más de este canal recuerda que abajo en la descripción está el link de mi página para que la visites y pues ya vean las novedades que hay en la isla así que pues nos vemos en otro vídeo y Gracias por ver el video.